Hola, hola chicas, vamos a hacer un rico y delicioso chocolate. Chocolate al estilo pasteles Lulu 2. Ok, vamos a usar una taza de agua y voy a poner un pedacito de canela y voy a estar usando cuatro de chocolate, de la chocolate abuelita y es la mitad, un poquito más de la mitad del galón de leche, vean, aquí se mira. Es leche regular, es un poquito más de la mitad, lo voy a estar utilizando todo. Y no uso azúcar, por eso es que yo uso mucho chocolate, porque no me gusta ponerle azúcar porque ya el chocolate está dulce. Entonces, este, pues, queremos un chocolate, tiene que tener chocolate, tiene que tener sabor a chocolate. Y pues, este, así es como yo lo hago, espero y les guste y pues continuamos. Ok, entonces vamos a prender nuestra lumbre. Vean, vean, no tiene nada. Aquí vamos a poner la taza de agua. Vamos a poner esta taza de agua. Y vamos a poner el pedacito de canela. Hasta que ya empiece a hervir la agua, pues, entonces es cuando vamos a poner lo siguiente. Por lo pronto, pues, esperaremos hasta que hierva esta. Ok, chicas, ya que pasaron unos 15 minutitos, vamos a ir poniendo el chocolate, pueden ponerlo, vamos a ponerle la leche. Vean, y vamos a ponerle a... Las cuatro. Las cuatro de chocolate. Y ellas solitas, solitas, se van a deshacer aquí. Solitas, 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 se van a deshacer. Ok, y pues, seguimos. Ok, chicas, y pues, seguimos moviendo. Ustedes tienen que moverlo para que se deshaga el chocolate. Se tiene que mover para que se deshaga. Si también tienen un molinito de estos, también con esto es más fácil para que se deshaga el chocolate. Como nada más le hacen así, miren. Hacen así y le están haciendo así. Y el chocolate se deshace. Se deshace porque se deshace. Y pues ya nada más vamos a esperar hasta que hierva. Que hierva bien hervidito para que esté... Recuerden, yo no le pongo azúcar ya con lo dulce del chocolate. Ya para mí está al 100. Entonces, pues, vamos a moverle para que no se nos vaya a pegar porque el chocolate también se pega. Y pues, ahí disculpen, chicas, pero voy a cocinar una... Una carnita. Y pues, aquí está la... Aquí tengo la masa de la rosca de reyes que les voy a dejar un... Les voy a dejar el video aquí arriba para que vayan y vean cómo es que hicimos la rosca de reyes. Y pues, para eso estamos haciendo un rico y delicioso chocolatito. Y pues, aquí la tengo... Para que leude... Para que no suba, chicas. Porque pues... Estaba dormida. Tenemos que levantarla. Y pues, ya nada más hasta que hierva. Y que esté... A mí me gusta que hierva un buen ratito para que... Para que agarre la consistencia del... El juguito de la... El sabor del chocolate y de la canela. Tenemos que tener mucha paciencia. Eso sí. Es de mucha paciencia. Y estarle mueve y mueve y mueve. Para que no se pegue. Ahorita se los enseño. Ok, chicas. Pues, miren. Así fue como quedó. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Quiero que miren. Y pues... Así. Déjenme agarrarlas un poquito, chicas. Para que vean el colorcito que tiene. Que agarra un color muy bonito. ¿Ve? Y pues así fue como nos quedó. Y bueno, chicas. Me despido. Y pues... Nos vemos hasta el próximo video. Espero y les guste. Y pues... Y si lo hacen, pues... Dejenme un mensaje. Nos vemos. Adiós.